alrededor de unos 18 mil dólares. Han gastado varios miles de dólares para aumentar sus senos y afinar sus cinturas. El cirujano plástico de las chicas club contó que Samahara se realizó cirugías de aproximadamente 18 mil dólares. ¡Wow! Hizo las mamas, aumentó dos tallas, tenía un poquito de flacidez y se le tuvo que trabajar a nivel de la pared abdominal. Una cirugía que se llama Plastida Recto, una lipomarcación y se le pasó esta nueva tecnología que es para el tensado de la piel que se llama Body Time. Lo que hice fue ponerme ácido hialurónico en las caderas y en los glúteos y en verdad no me dolió nada, fue súper rápido. A los 15 minutos ya estaba de regreso a mi casa. Y adivinen cuánto le salió el gustito de todo completo. En mamas, abdomen, caderas, alrededor de unos 18 mil dólares. Esto le costó dos mil dólares. Anteriormente vino para una armonización facial que fue a nivel del mentón, la nariz, los pómulos y los labios. Eso fue alrededor de unos dos mil dólares. Por su parte, Melisa Lobatón y Yanela Marquina optaron por algo más natural, contó el cirujano. Lo que hice yo fue aumentarme los pechos por únicamente razones personales. Ella aumentó como un alto medidas también. Se realizó un implante de mamas que está aproximadamente 4 mil 500 dólares. En tanto, Yanela Marquina aumentó una medida de mamas y le hicieron liposucción por zonas, lo que habría costado 6 mil dólares. A Yanela le hicimos una armonización a nivel de las mamas, se le colocó un implante de mamas y se hizo lipo en pequeñas zonas. ¿Y de cuánto estamos hablando en inversión? Alrededor de unos 6 mil dólares. Una medida es sumamente natural. ¿Y ustedes qué opinan ante este cambio radical de las chicas club? ¿Lo necesitan? ¿No se sienten seguras con su cuerpo? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.